Este martes, la bancada del FCLN aprobó la reforma constitucional para establecer la pena de cadena perpetua, para castigar presuntos crímenes de odio y para analizar las implicaciones de esta ley y las otras dos leyes punitivas que ya fueron aprobadas, la Ley Especial de Ciberdelitos o Ley Mordaza y la Ley de Regulación de Presuntos Agentes Extranjeros, nos comunicamos con el abogado constitucionalista Gabriel Álvarez. Este martes, la bancada del FCLN aprobó la reforma constitucional para establecer la pena de cadena perpetua, para castigar presuntos crímenes de odio y para analizar las implicaciones de esta ley y las otras dos leyes punitivas que ya fueron aprobadas, la Ley Especial de Ciberdelitos o Ley Mordaza y la Ley de Regulación de Presuntos Agentes Extranjeros, nos comunicamos con el abogado constitucionalista Gabriel Álvarez. Gabriel, estas tres leyes punitivas que ya fueron aprobadas, la Cadena Perpetua, la Ley Mordaza y la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, tienen en su definición un alcance indiscriminado. La pregunta es si su aplicación será así, amplia, o está concebida para aplicarse a un sector de liderazgo opositor. Yo pienso que está diseñada para aplicarse selectivamente, porque es tan amplia, su proyección es prácticamente indefinida. Yo lo he dicho desde que se introdujeron las iniciativas, pero así quedaron definitivamente aprobadas. Por lo tanto, si hubiera un intento serio de aplicar de manera igualitaria, la ley lo dice sencillamente no hay recursos, no es posible, no hay recursos ni humanos, ni financieros, ni logísticos. Es de imposible aplicación la ley de manera ordinaria, según los cánones tradicionales de la aplicación de las leyes. Por lo tanto, si se aprobaron, me parece que es razonable concluir que sí se va a aplicar para aquellas personas y organizaciones que sean particularmente incómodas o molestas para el gobierno. ¿Por qué necesitaba el régimen establecer estas leyes y prácticamente todo lo que amenaza que va a hacer? Ya lo ha hecho de facto en los últimos tres años y prácticamente hemos vivido durante dos años en un estado policial de facto, donde todas las libertades están suspendidas. Creo que coincido con vos plenamente en cuanto a que no hay ninguna limitación o impedimento para que el gobierno siga violentando la legalidad, la constitucionalidad, los derechos humanos cuando él considere que debe hacerlo. Sin embargo, todos los gobiernos, por supuesto los democráticos por convicciones, pero también los autoritarios y los dictatoriales prefieren aparentar legalidad y prefieren presentarse ante los foros internacionales como actuando bajo una fundamentación, eso, de juridicidad. No es fácil para ningún gobierno, creo yo, o por lo menos le es mucho más complicado estar defendiendo violaciones y aberraciones sobre ningún fundamento legal. Es decir, son no solo arbitrariedad y actuaciones violatorias de derechos humanos, sino de facto en el aire. Entonces yo pienso que él va, él está, ellos, los gobernantes están pensando que viene una etapa en donde van a tener que aplicar todavía más la represión y van a tener que presentar ante el mundo que sea la legalidad, que ellos no están actuando de facto ni de manera como lo han venido haciendo. Por eso usted decía que ellos coincido. Ellos no tienen ni... Hacen lo que da la gana, pues, y no responden ante nadie. Al nivel interno, todos los poderes dependen de la voluntad política, de los intereses políticos, de los señores Ortega y Murillo. Pero sí, me parece a mí que es muy diferente defender ante la comunidad internacional una actuación con fundamento legal o la misma actuación sin ningún fundamento legal. Y eso es lo que yo pienso. ¿De qué manera pueden estas leyes afectar a los opositores y a los ciudadanos? Por ejemplo, los líderes opositores que ya están siendo asediados y perseguidos por la policía, van a dejar de organizarse en los departamentos y los municipios por la amenaza de esta ley? ¿O los ciudadanos que se expresan en las redes sociales o los periodistas que estamos informando a pesar de la presión y la persecución del régimen? ¿Cuál es el cambio concreto que pueden producir? Yo creo que hay cambios, y casi me atrevería a decir inmediatos, cuyo impacto no se conoce todavía, pero es posible tal vez en el futuro hacer estudios e investigaciones para ir midiéndolo o tratar de saber qué significó en concreto estas leyes. Por ejemplo, algunos donantes, algunos operantes, supongo que se irán, Carlos Fernando, yo no tengo información ni datos duros sobre quiénes piensan irse, quedarse, pero yo sí creo que algunos se irán, otros se quedarán. La intimidación y la amenaza que significa esta ley va a surgir algún efecto parcial y, por lo tanto, los derechos de asociación y de participación política, así como los de expresión e información, yo creo que sí van a sentir un impacto. Pero no me cabe tampoco la menor duda de que no va a ser para todos los sectores. La gente, las organizaciones, los sectores, algunos de ellos, yo casi me atrevo a decir mayoritario por lo que veo, por lo que escucho, por mis conversaciones, que van a seguir ejerciendo sus derechos, van a seguir intentando ejercer sus derechos y van a tratar pues de, va a ir pasear por la victima y la expresión los efectos más perniciosos de las leyes. Por lo tanto, yo sí pienso que el mecanismo de asfixia económica va a tener un efecto y esto es sobre todo mundo, Carlos. Yo no siento que haya ningún sector que esté blindado o protegido del impacto de estas leyes de los sectores nacionales. Pues la ley de agentes extranjeros señala algunas excepciones, pero hasta las remesas. Pues las remesas no sabemos con claridad en este momento quiénes van a quedar excluidos de esa aplicación porque habrá que esperar la resolución del Consejo Directivo del Banco Central para saber quiénes van a ser realmente excluidos. La ley de regulación de los presuntos agentes extranjeros obliga a ciudadanos, a personas naturales, a asociaciones, a fundaciones, a registrarse ante el Ministerio de Gobernación y prácticamente autoincriminarse. ¿Cómo evalúas la reacción de algunas de las plataformas de organizaciones no gubernamentales que han anunciado que van a recurrir por inconstitucionalidad, otros van a recurrir de amparo y dicen nosotros no vamos, no aceptamos someternos o autoincriminarnos bajo esta ley? Yo creo que eso es muy positivo. Yo creo que eso es en primer lugar lo que tenemos que hacer los ciudadanos nicaragüenses, pero en cualquier parte del mundo, y es utilizar los instrumentos que ofrecen los estados contemporáneos. Ya sabemos que en Nicaragua hay un régimen que no respeta la legalidad, que tiene sometidos los poderes que administra justicia, pero yo creo que esos sí son elementos o aspectos concretos de una nueva forma de hacer política, que es una frase tan en boga actualmente, pero utilizar estos instrumentos te permite, uno, hacer lo correcto dentro de una visión y mentalidad de Estado democrático de derechos, dos, te permite crear las condiciones para acudir a las jurisdicciones internacionales donde hay más posibilidades, claro que a más largo plazo, pero posibilidades reales de encontrar justicia en estos casos. Y Terez yo creo que tiene una función didáctica, pues, digamos, si me permitís, un poquito pedagógica, cultural a largo plazo, pues más a largo plazo todavía. Esto no significa que no haya otras vías, otras posibilidades también dentro del marco legal para enfrentar esta investida legislativa del gobierno. Por lo tanto, yo tengo que aplaudir, saludar e invitar a las organizaciones y sectores que todavía no están convencidos de que esta es una buena manera de iniciar el enfrentamiento, debo decirlo de esa manera, a esta parte, a esta fase política de Nicaragua, a hacerlo. Yo creo que eso es correcto. En términos prácticos y en términos jurídicos, estos recursos por inconstitucionalidad se deben de introducir ya una vez que las leyes están aprobadas y publicadas en la Gaceta, o hasta que entren en vigencia o estén reglamentadas. Y número dos, introducir un recurso le brinda al menos un paraguas de protección a los afectados de manera directa por esta ley temporalmente. El plazo para interponer un recurso de inconstitucionalidad es dentro de los siguientes 60 días a partir de su entrada en vigencia. Por lo tanto, la ley de agentes extranjeros, el recurso de agentes extranjeros, ya se puede impugnar hasta el día 68 de su entrada en vigencia. La ley de ciberdelitos no, porque va a entrar en vigencia hasta los 60 días de haber sido publicada. Ese será el momento que inicia el plazo de los 60 días para impugnar. En cuanto al recurso de amparo, este se introducirá en el momento en que ya las personas sientan una amenaza inminente o efectivamente se les aplique o se les quiera aplicar o se les domine a registrarse en un caso o a otra actividad en la que la ley de ciberdelitos permite o faculta. En el caso que los ciudadanos estimen, como yo creo que es legítimo estimar, que eso violenta sus derechos constitucionales, pues se podrán recurrir de amparo en un plazo de 30 días a partir de que sepan o a partir de que se les notifique un acto concreto de violación o de amenaza de violación. Yo creo, Carlos, si me permitís, lo vinculo con la pregunta anterior. Los negros no debemos hacer y no me parece que sea lo mejor hacer lo que el gobierno hace. El gobierno no aplica la legalidad, finge legalidad e interés en respecto de la legalidad. Yo por eso voy a insistir siempre que se utilicen estos recursos. Entonces no se puede actuar, no se debe actuar de la misma manera de expreso al derecho, como lo hace el gobierno, sino utilizando los mecanismos. En el caso específico de la ley de ciberdelito que introduce el delito de la información falsa y o tergiversada, ¿quién determinará ese delito? Una persona acusa a un periodista o a un bloguero de haber difundido información falsa, ¿lo va a determinar eso la fiscalía, lo va a determinar un juez? ¿Quién determina que eso, que se está incurriendo en un presunto delito? Mira, estás tocando, creo yo, uno de los aspectos más lesivos, una de las amenazas más graves de este tema de las leyes, que paradójicamente, siendo ellas en sí mismas ya graves y una amenaza muy fuerte contra nuestros derechos, lo peor es las autoridades que las van a aplicar. Es decir, ni la policía, ni el Ministerio Público, ni los jueces tienen ninguna garantía de aplicar esto de manera imparcial, sino todo lo contrario se ha venido demostrando desde hace muchos años, y no solo desde abril del 2018, que se aplican las leyes de conformidad con las orientaciones, con los intereses políticos del gobierno del señor Ortega, que es la señora Murillo. Entonces, ¿quiénes van a determinar eso? Aparentemente, formalmente, bueno, en un primer momento, la policía o el Ministerio Público verá si presta mérito, alguna denuncia de cualquier ciudadano, y en términos, digamos, definitivos, los jueces. El juez es el que va a determinar si hay o no una información falsa en los términos que describe la ley. Y esto significa, lamentablemente, ya en términos reales, permíteme que a mí aparte un poquito de datos jurídicos, jurídicamente el juez va a ser el gobierno, porque precisamente como usted decía, quien recibe las orientaciones. Además, los magistrados y los jueces no todos se preocupan ni se ocupan en disimularlos, pues no. Yo no creo que estoy diciendo algo que les moleste mucho, más bien da la impresión a veces que les interesa derrotrarnos a los nicaragüenses, que ellos son militantes partidarios, y eso significa, y esto es lo más grave, insisto, que quien va a aplicar estas tres leyes lesivas en sí misma va a ser una autoridad que no tiene ningún respeto por la imparcialidad e independencia que lo debe caracterizar a la hora de Nicaragua. Esta semana se abrió para muchos la cuenta regresiva para la eventual celebración de elecciones en noviembre de 2021. Alguna gente dice, ya comenzó el año electoral, otros dicen, más bien, estamos cumpliendo dos años consecutivos de estar bajo un estado policial en Nicaragua. Lo cierto es que hay información del Partido Frente Sandinista que el presidente Ortega ya orientó a operadores políticos de la Asamblea, de la Corte Suprema, diseñar un proyecto de reforma a la ley electoral sin cambiar el Consejo Supremo Electoral, sin hacer reformas constitucionales y sin introducir cambios sustantivos a lo referido a la inscripción de partidos, de alianzas y de la observación electoral internacional. ¿Cómo evalúas desde la perspectiva del Grupo Promotor de las reformas electorales esa iniciativa del gobierno? Desde la perspectiva del Grupo Promotor quisiera excusarme porque prefiero hacerlo desde la perspectiva de Gabriel Álvarez, miembro del Grupo Promotor y por lo tanto conozco de primera mano y desde adentro lo que en general piensan todos los miembros del Grupo Promotor. Pero yo no tendría mayores dificultades en creer que es posible que sin reformas constitucionales pueda configurarse un marco normativo que permita un proceso electoral homologable, digamos, con los estándares internacionales. Las reformas constitucionales que muy afortunadamente la coalición apoyó con la facilitación técnica del Grupo Promotor vaga en la dirección de fortalecer la democracia, la institucionalidad, de restituir graves problemas de funcionamiento estatal, etc. Sin embargo, yo creo que el elemento fundamental es diseñar un proceso electoral que permita darle el peso político que la voluntad de la gente tiene en la democracia. Por lo tanto, eso no se puede hacer, creo yo, Carlos Fernando, sin cambiar el Consejo Supremo Electoral. Eso yo ya, porque hablaste de tres conceptos, me parece a mí, cambiar el Consejo Electoral, reforma constitucional y reforma electoral. No es posible tener un proceso electoral que permita validar, pues, el proceso electoral, digamos, a priori, participar en él de manera razonable, sin un nuevo Consejo Electoral, ni sin modificaciones a la ley electoral. Es muy importante. Y, en cuanto a las reformas constitucionales, yo dejaría abierto el debate, respeto, y me parece que son suficientemente argumentadas opiniones, tanto en la dirección que exigen las reformas constitucionales como aquellas opiniones que piensan que no son imprescindibles para un buen proceso electoral. ¿Qué significan cambios en el Consejo Supremo Electoral? Y te pregunto esto porque hay personas con cargos vencidos y otros, incluso, que están fuera del Consejo, como el caso de Roberto Rivas, que pueden ser reemplazados por otros operadores, digamos, del régimen. Lo mismo pasa en la Corte Suprema de Justicia, donde posiblemente en las próximas semanas vamos a conocer iniciativas del gobierno para reemplazar magistrados por otros magistrados, ya sea del partido de gobierno o de otro. Mover personas es equivalente a hacer cambios. Cuando ustedes hablan de cambios en el Consejo Supremo Electoral, ¿a qué se refiere? Nosotros nos referimos, en primer lugar, al cambio, efectivamente, de personas, de magistrados, de los magistrados actuales, porque los magistrados han sido partícipes, han sido los gestores de sucesivos fraudes electorales y esto no puede producir la confianza necesaria para que haya una participación electoral aceptable en el próximo año. Por lo tanto, ese es el primer punto. Pero también es bueno, Carlos Fernández, aunque no se abordan mucho estos temas desde este enfoque, es bueno también analizar y mejorar los funcionamientos internos y también las direcciones, que aunque no son propiamente parte del Consejo Supremo Electoral, sí dependen del Consejo Supremo Electoral. En un borrador de resolución, el primer borrador, si no recuerdo mal, de resolución que estuvo circulando, se hablaba de estructuras del poder electoral adquiridas o subordinadas al Consejo Supremo Electoral. Y yo creo que es importante tomar en cuenta esa posibilidad o esa necesidad, mejor dicho, de modificación del poder electoral. Sin embargo, a mí me parece que lo esencial es integrar un Consejo Supremo Electoral que le transmita un mensaje de mayor confiabilidad a la población. El actual Consejo Electoral transmite toda la seguridad de que las elecciones serán fraudulentas. Y eso es un atentado a priori de la eficacia como instrumento democrático del próximo proceso electoral. Tanto en el partido sandinista, como por supuesto en la sociedad civil y en otros partidos, existe gente honorable y es gente que podrá estar interesado en diseñar y dirigir un proceso electoral limpio, libre y transparente. Pero si reemplazas a los actuales magistrados sandinistas o los magistrados del pacto por otros que responden a esa misma voluntad partidaria, ¿eso no significaría un cambio en el Consejo Electoral? Yo creo que no significaría un cambio en el Consejo Supremo Electoral. Sin embargo, eso ya son parte de la A, y lo voy a decir aquí con todas sus letras, que eso entra dentro de las habilidades políticas. Si se nombrara, supongamos que el presidente Ortega propusiera a uno de sus militantes, a uno de sus adeptos más sumisos que los actuales magistrados y no se le conoce este nivel de sumisión o este nivel en donde eventualmente se prestaría cumplir con más facilidad cualquier orden fraudulenta, así lo digo, lo digo con todas sus letras, pues yo creo que nos daríamos cuenta hasta después del proceso electoral. Pero al inicio del mismo podría ser que envíe un mensaje por lo menos del beneficio de la duda. Lo que quiero decir, Carlos, es que la primera condición es tratar de cambiar la imagen y transmitir un mensaje de confianza en la mayor medida posible a la gente, a la población, de que el Consejo Electoral va a tratar de hacer mejor las cosas. Ahora bien, si efectivamente son sustituidos, pues no es un problema de roto, es un problema de actitud, de apego a la ley, de voluntad política democrática. Si efectivamente, como vos decís, se cambian a Pedro por Juan y van a hacer lo mismo, pues esto va a ser un fracaso y se va a profundizar la crisis política nacional. Más allá de las personas y del Consejo Supremo Electoral, ¿se puede ir a elecciones en 2021 con presos políticos, con el actual Estado policial e incluso con estas tres leyes punitivas que acaban de ser aprobadas? Es decir, ¿más allá de la reforma electoral que se está proponiendo, ¿se puede ir a elecciones bajo estas condiciones? Yo he sido de los que no he estado muy a gusto introduciendo el tema de los presos políticos en las negociaciones, ni el primer diálogo, ni el segundo diálogo fallido. Yo creo que eso debe ser una exigencia transversal, permanente, incondicionada y total de la sociedad caragüense y de la comunidad internacional. Yo creo que eso le ha permitido al señor Ortega tener una ficha de cambio. Por lo tanto, yo creo que si vamos a la realidad nicaragüense, la tradición nicaragüense y en el mundo, pues lamentablemente ha habido procesos electorales que han facilitado, propiciado, transiciones democráticas, presos políticos. Yo creo que esto que acabo de decir no debe confundirse como que estoy pensando ni que estoy transmitiendo la idea de que se puede hacer elecciones con presos políticos. Estoy diciendo que ha habido condiciones muy duras, en los 90, en las que a nuestra madre, doña Julieta Chamorro, Barres de Chamorro, y había unas condiciones bélicas. Había no solo condiciones de presos políticos, sino condiciones de heridos y muertos y restricciones de derechos. Pero puede huir a otros países también, Carlos. Quiero decir entonces que la decisión en relación con los presos políticos debe, a mi juicio, estar presidida por el criterio de lo que más les conviene a los presos políticos y a sus familiares. Yo lo que siento es que Ortega suelta a unos, mete a otros, negocia, ofrece cierta imagen o gestos de flexibilidad. Cuando cree que tiene que hacer lo contrario, mete más gente a la cárcel. Entonces yo pienso que esto no es lo que más les conviene a los presos. En cambio, una transición democrática es lo único, es lo único. No hay otra posibilidad, me parece a mí, de garantizar que los presos políticos van a dejar de estar secuestrados por el gobierno y eso implica tomar decisiones políticas. Pero vamos a la otra condición, el Estado policial. Hoy en Nicaragua no hay libertad de reunión, no hay libertad de movilización, no hay libertad de prensa ni de expresión, que además ahora están doblemente amenazadas por estas leyes. ¿Se puede ir a elección con Estado policial y con estas leyes punitivas? Mira, como yo lo veo es lo siguiente. Yo veo que el Estado nicaragüense es un Estado que saltó por los aires, eso trisa, aquí no hay referente de un Estado de derecho mínimamente funcional, aquí hay dos voluntades personales que pasan y se transforman en voluntad estatal, y por lo tanto no es un referente, Carlos. Yo estoy convencido de que pretender trasladar las condiciones actuales a las condiciones electorales. Yo siento que es fácil de responder, no, no se puede. Pero eso no significa, como me parece a mí interpretar de algunos sectores y organizaciones, que la gente que estamos proponiendo, trabajando por una vía electoral, pensamos que hay que ir a elecciones con estas condiciones. Obviamente se trata de que la sociedad nicaragüense, de que las organizaciones nicaragüenses y que la comunidad internacional obliguen obliguen que Ortega y la señora Murillo se sientan políticamente sin salida para dar la, y así lo digo porque aquí no hay negociación política en la Asamblea, tiene la mayoría, para dar las condiciones políticas e institucionales que permitan ir a estas elecciones. Si no, si él no quiere, y eso lamentablemente es así, si Ortega no quiere y no se le convence y no se le persuade que eso es lo mejor para todos, sencillamente no va a haber condiciones políticas adecuadas para participar en las elecciones. Pero yo pienso que sí es posible todavía trabajar en esa dirección y que de aquí a noviembre del próximo año se verá, o antes, por supuesto, cuando digo noviembre o digo la fecha propiamente de las votaciones, se verá en los próximos meses si Ortega prefiere mantener esta línea de la represión y de la fuerza fruta para gestionar la crisis o si dará cierto espacio democrático para tratar de gestionar la crisis o si dará cierto espacio democrático para tratar de gestionar la crisis de la manera más razonable posible.